Jeezy Bram Nosotros somos los duros baby SR Comenzón Cuéntale la verdad, dile que no me has podido olvidar Que piensas en mi cara que no está, que de tu mente no me puedes sacar Cuéntale la verdad, dile que extraña la forma en como yo te comenzaba a devorar Cuéntale la verdad, dile que no me has podido olvidar Que piensas en mi cara que no está, que de tu mente no me puedes sacar Cuéntale la verdad, dile que extraña la forma en como yo te comenzaba a devorar La pasión no es igual, eso lo puedes notar En cada momento me vas a recordar Y en mi siempre vas a pensar, porque no será lo mismo Eso tú misma me lo has dicho, pero ya no hay marcha atrás Dudo que esos momentos regresarán Espero que con él sientas lo mismo Y que te vaya bien en tu camino Que yo solitario seguiré el mío Cuéntale de todo lo que juntos hicimos Cuéntale de esos días que fueron tus favoritos Dile la verdad, que no me quieres dejar de mirar Que extraña los momentos que juntos vivimos Que deseas mil veces más poder repetirlos Cuéntale la verdad, dile que no me has podido olvidar Que piensas en mi cara que no está, que de tu mente no me puedes sacar Cuéntale la verdad, dile que extraña la forma en como yo te comenzaba a devorar Cuéntale la verdad, dile que no me has podido olvidar Que piensas en mi cara que no está, que de tu mente no me puedes sacar Cuéntale la verdad, dile que extraña la forma en como yo te comenzaba a devorar De mí no se quiere alejar Dice que conmigo se quiere escapar Al novio se los quiere pegar Nosotros no subimos na' la red social Todo queda en su lugar Dentro del cuarto practicamos la infidelidad Nos entregamos de una forma apasional Su cuerpo nuevamente empiezo a explorar Y en su piel mis labios comienzo a plasmar Me encanta escucharla gritar Que me pida más y más Y yo sin censura la empiezo a tratar Todo queda en su lugar Dentro del cuarto practicamos la infidelidad Nos entregamos de una forma apasional Cuéntale la verdad, dile que no me has podido olvidar Que piensas en mi cara que no está, que de tu mente no me puedes sacar Cuéntale la verdad, dile que extraña la forma en como yo te comenzaba a devorar Jessy Brown Siempre real, baby Nosotros somos los duros 2017 Rompiendo la base Trat Music S.E.A.G Gracias por ver el video.